Marcar con sigilos, usa los binoculares y pulsa R2 para marcar enemigos, esto hace más fácil seguir sus movimientos. Los enemigos humanos marcados mostrarán su nivel de alerta. Dice que hay 6. Es nuestro, si queremos eso. Vamos a acercarnos sigilosamente, si estoy callado para meternos en situación. Son 6, bueno, 5. Por aquí no me da ninguno más. Parece que el resto están abajo. Ah, mira, este tiene un arma. Trae. No, no te hará falta. De esterilizador dice que voy lleno. Vale, y no puedo hacer más vendas porque estoy a tope. Cambio rápido de arma, pulsa triángulos, vale. Para cambiar de arma principal. ¿Veis que he marcado como subiese uno aquí? Pues eso lo he marcado diferente, ¿no? Tres y debe haber uno más. Cuatro. Bien. No soy yo, me matará a este que viene aquí solo. A ver... A ver... Se dan la vuelta. Vale. Cuánto. Vamos a montar a este de aquí. Y quedan dos. Veis, este tiene ahí como algo blanco. Eso porque es tan alerta. No me lo he visto. Separados, separados. ¿Qué es eso? ¿Veis, tío? Si no hago nada, nada, nada de ruido, parece que no me ven. Ya no está alerta. ¿Te das la vuelta? ¿Y te mato? O sea, con la pistola yo pegó un par de tiros. Se le ha acabado el tiempo. Bueno. Ha decidido moverse. Y yo creo que me alegro. Poste de cerca, 100%. Creo que prefiero al bate. Parece que no puedo llevar más de uno, ¿eh? Hasta luego. Bien, munición de rifle. Ese era el último. Eso me gusta. Nos habrán seguido. Con voles. Fuera. De aquí. Por él. Buses los he encontrado. Solo unos serranes que me dientos tan de poder. A ver si ya salen las X en arcadas. Hay que empezar a pensar en irnos al norte. Vamos a curarte el brazo. Y luego ya pechamos en eso. Voy a ir a por mi moto. Corto. Vale. Las X en arcadas salen para que los pueda saquear. Para que sepas a dónde están. Y después además tenemos el tema del cuerpo a cuerpo. Que eso lo puedo llevar aún. ¿Puedo usar el cuartel? No. Parece que no. Igual colaba. Pero no. No. Los Zánganos son sensibles a la luz. Y suelen salir a alimentarse de noche o durante fuertes tormentas. Los Zánganos. Esto que es un nuevo tipo. Vale. ¿Qué me han visto? Pues me piro. Correr. Creo que no me va a servir. Es que como he dicho. Corre, corre. Yo he corrido. Pero. A ver, a ver, a ver. Saca esto. Saca esto. Y vamos a empezar a pegar aquí. Lucha o huye. A veces lo mejor es decir salir corriendo. Si tienes resistencia disponible. Pulsa R3 para correr. Ya, pero es que no tengo. Bueno, si tenía, pero para correr hasta ciertos puntos. Vale, ¿veis? Ahora, por ejemplo. No, no. Resistencia agotada. No me puedo ni siquiera. No puedo ni siquiera rodar. Vamos a ver si puedo sacar esto. Recargar y... Tío, pues si he sacado esto, por favor. Recargado. Vale, 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 vale. 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 Esto... Ojo, eh. Tío. He fallado. Sé que he fallado. Es que... Si encima no me voy a dar un tiro... Papá, y vámonos. Vale, ojo, porque estoy a punto de morir, eh. Te quitan una cantidad de vida increíble. Vale. Vale, el bate a punto de agotarse. Es que el bate tarda mucho en matarlos, eh. Son como 5 o 6 golpes. Medidor de vida útil. Las armas cuerpo y cuerpo que te encuentras se rompen con facilidad en combate. Asegurarte de prestar atención al medidor de vida útil de la arma. Se parece un icono rojo. Párpadeo, antes solo he quedado unos pocos golpes antes de romperse. Y eso lo que quiero decir es que ahora tengo que atacar con el cuchillo. Bueno, más o menos, a ver. Se me ha dado toda la resistencia, por favor. Recárgate, recárgate un poco. Vale, me van a alcanzar. Pero veis, más o menos puedo atacar y esquivar. Puedo atacar y esquivar, más o menos, eh, pero... ¿De verdad puedo huir de esta gente? ¿De verdad puedo huir corriendo de esta gente como si nada? Es que no tengo yo claro eso, eh. Oh, 200 metros. No, no está muy lejos. 200 metros no es mucho, eh. Esto es ahí. ¿Me lo he visto? Sí, sí, sí me lo he visto. Lo que veo es que... Lo he dicho, ¿no? Que cada golpe que te da es una locura, eh. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a alejarme un poco. La dejamos otra vez. Y mueres. Uf. He esquivado rápido ahí. Tío, vi que he cuchillado 20.000 veces. Uf. Sí, sí, sí. Uf. Uf, porque mirad, eh. Me he gastado tres vendas ahora, en un momento. Me puedo hacer más, ¿no? Pero... Pero ojo. Pero ojo. Voy a tener las vendas siempre... Voy a intentar tenerlas siempre a tope. Porque... Porque... Ya lo veo, ¿no? Es... Es complicado. Y al golpe que te da, te queda mínimo 30. No, 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 no. Estoy cerca. ¿He escuchado algo? Me he ganado de cojones estas. He escuchado algo. Hay una ambulancia, tío. ¿Podré coger algo de aquí? Supongo que habrá vendas. Eh... Y trapos y... Esterilizador, ¿no? Mira, un botiquín. El botiquín entiendo que te recupera 100, ¿no? La venda a 50. El botiquín supongo que 100. ¿Se han llevado a la moto en serio? Sí. Se han llevado a la moto. Mi moto no está. ¡Joder! ¡Joder, Coopeland! ¡Eh! ¿Eres el campamento de Coopeland? ¡¿Qué coño está mi moto?! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Quieto! ¡Cero! ¡Ojo! El hombre de Coopeland. ¡Te voy a matar! ¡Deja de correr! ¡Pregúndale a Coopeland! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡Joder! Me he quedado sin resistencia. ¡No! ¡Joder! ¡Vale! ¡Porte! 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 ¡Busher! ¿Estás ahí? ¡Sí, Beigo! ¿Tienes tu moto? ¡No! ¡No! Los hombres de Coop llegaron antes. Voy a su campo de auto. ¡Me corto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí enemigos por aquí! Cuando digo enemigos, digo engendros. ¡Está muerto, tío! ¡Está muerto Dick! ¡Vamos! Pues este tío desde el campamento de no sé qué. El campamento de Coopeland. Y Coopeland no es una zona. Coopeland es una persona porque este tío ha dicho que le preguntemos a Coopeland. Así que Coopeland es alguien. Es un ser humano. Soy yo, Reynolds. ¡Hola, Reynolds! ¿Qué tal? Yo también voy para adentro, ¿eh? ¡Un cabrón me ha robado la moto! Vale, no forman parte de un grupo, ni de un campamento, ni nada. Esto es un campamento. Pero parece que no tienen mala relación, ¿no? Al menos le deja entrar, no están en guerra. ¿Esto qué es? A ver, hay cosas por aquí. Cocina de campamentos. Puedes conseguir carne de animal y plantas y entregarlas en las cocinas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas. ¿Y lo de la confianza? ¿Confianza con quién? ¿Con el resto de la humanidad o qué? Pues mira, tengo esto para darte. ¿Te puedo vender esto? Una valla. Que no sé si para mí tiene alguna utilidad. Supongo que no. Mira, ganamos un poco de confianza. Vale. Solomillo Express. No, le he dado una valla de solomillo, creo que poco. A ver, entregar recompensas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? Las orejas de engendro se pueden recoger y entregarlas a los cobradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos. Cada tipo de engendro proporciona recompensas distintas. Pues mira, tenemos 42 orejas de trángano. ¿Esto te vale? Vende el montón. ¿Cuánto? Vale. He ganado bastante confianza en esta. Y tenemos orejas de renacuajo también. ¿Veis? En el campamento de Copeland tenemos 140 de 5.000. ¿Eso qué es? Inventario, habilidades... Bueno, aquí las habilidades no creo que sea. ¿Será en historia? No sé si es en historia. No parece, ¿no? No parece, no parece. ¿Dónde puede estar esto, tío? ¿Dónde puedo mirar el progreso que llevo con estos? Materiales, elaboración... Y no. Aquí no es. Aquí las habilidades tampoco es. No da igual. En algún sitio estará. No sé si me lo enseñarán en algún momento. Yo ahora mismo no sé dónde es. Hola, Manny. Eh, cuánto tiempo. He estado... Muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya. Yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Manny, quiero una moto. ¿Ah, sí? Oh, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Mi bomba de gasolina nos habría venido bien. Vaya, tío. Una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. Como esta, vale. Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a... Los idiotas que me trajeron la moto. Que no la ataron correctamente. Y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Hablemos. Aparte que has tenido problemas. Anoche atacaron los ríos. Otra vez. Ya han venido dos ríos. Dicen que os buscan a bus y a día a día. En la mierda se dicen muchas cosas. La gente aquí se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Pues ese es Cobland. El que manda aquí. Y la moto esa desguazada. Evidentemente es la de Nikon. No creo que fuera legal. No el sodeado. Mi viejo solo tenía una ley. La constitución de los Estados Unidos. Se nos viera ahora. América. Tierra de los libres. Lo somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Hola, ¿sabes? La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Ah, Leon. Tak me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Reciclado, Dick. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop. Te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Me encargaré de ellos. Eso pensaba. Bueno, esto se ha acabado de enterar de que hemos motado a Leon y... Y ahora nos pide un encargo para recuperar nuestra moto. Vámonos aquí. Vamos aquí, ya no me deja esprintar, gracias. Y podemos ir más rápido. Y vamos al río. Ah, no, no. Simplemente hay que bajar por aquí. Yo estaba terminando de ver esto, porque aquí hay un coerciante, ¿no? A ver. Hola. Los comenzadores de los campamentos venden armas, munición y suministros. Si cuentas con los créditos y confianza necesarios... Ah, vale. Si cuentas con los créditos y confianza necesarios. Los niveles más altos de confianza te permiten acceder a nuevos objetos. Al comprar un arma, está aseñada automáticamente a tu depósito de armas. ¿Qué necesidades? Vale, dependiendo de la confianza que tengamos. Vale, rellenar munición. Munición de rifle. Vale, puedo rellenar munición. Nivel de confianza requerido, uno, dos. Mira, ahí tenemos el nivel de confianza que ahora mismo está en cero. Y veis que tenemos 140 puntos de 5.000. Puedo comprar botiquines. Y granadas de fragmentación. Y los silenciadores que ahora mismo... Bueno, todo esto no puedo comprarlo todavía. Hasta que mejore el nivel de confianza. Y el tema de la munición sí que la puedo rellenar. Esto me cuesta 115. Tengo 230. No tengo nada de munición de... Tengo una bala de munición de rifle. Pues igual debería comprar, ¿no? Aquí en el depósito no tengo nada nuevo. No hay armas guardadas. No, no hay armas guardadas. No tengo guardado el... El rifle en el depósito. Lo tengo encima. Sí, vas a comprar. Tenemos buena elección. Buena elección. Voy a comprar el munición de rifle. Vale. Vale, aquí no puedo hacer nada. Tenemos al mecánico. ¿No? ¿Ah? Dick, Dick. Espera. Quería decirte lo mucho que lo siento. No, no, no lo sabía. Lo juro. ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny. Lo sé, lo sé. Te lo compensaré, lo juro. He montado una nueva. ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé. No es... Mira, estaré atento. Conseguiré más piezas. Te echaré un cable. Lo juro. ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta. ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick. Lo siento. Quita esto en el medio, joder. Ya estás aquí. Vale, completado. Errantes en la montaña. No sé qué misión era esta. Mira, el campamento de Copland sube mil la confianza. Perfecto. Y nos dan cien... ¿Cien créditos o cien de la moneda de aquí del campamento este? Es que no sé si la moneda... Si son cien que solo se puede utilizar en este campamento, ¿no? Como la moneda de aquí o es del juego en general. Eso no lo sé. Prepárate para el paseo. ¿Esto qué es? Bucer y yo no podemos irnos a norte hasta que nos reglazamos y consiga mejor equipo. Esto simplemente ha subido, ¿no? Nueva visión desbloqueada. Conduce hasta el puesto de control de enero. Nuevo punto de habilidad. ¡Ojo! Primer punto de habilidad, ¿no? Podemos mejorar... Podemos mejorar... Pues combate cuerpo a cuerpo. Requiere dos habilidades adicionales. Ah, vale. Esto va... Vale. Esto va de izquierda a derecha. Pues a ver qué hay por aquí. Aumenta el daño de las armas a cuerpo a cuerpo fabricadas y dudas encontradas. Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Reduce drásticamente el coste en resistencia al rodar. Eso sería muy interesante. Aumenta el 25% de la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Los combates con el cuchillo por la bota implica el doble de daño. Capacidad de atacar con sigilo a engendros pesados. También ha añadido la capacidad de matar a engendros pesados y animales grandes mientras escapas de un forcejeo. Mira, esto es interesante, ¿no? Este de verdugo. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de resistencia. Capacidad de reparar al más cuerpo a cuerpo con chatarra. Matar amigos menores tras escapar de un forcejeo. Vale. Bueno, vemos un poco todo lo que hay por aquí, ¿no? Mira, regenerar resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Mira, pues ese es muy interesante. Ese es muy interesante. Ajusta de cuentas. Otorga a las armas cuerpo a cuerpo la posibilidad de ejecutar una eliminación crítica sobre humanos, zánganos y renacuajos. Se puede realizar cómodo a largo con armas cuerpo a cuerpo. Vale, vale. Hay mucha cosa por aquí. A distancia, concentración al apuntar con un arma, capacidad de munición de todas las armas, peroforación de los proyectiles, matar a un tío de la cabeza, restaura salud, joder. Aumentar la precisión de armas a distancia, reduce tiempos de recarga, no se consume de concentración, a recargar un arma a distancia. Capacidad de recargar un arma a distancia mientras corres, reducir el retroceso de armas a distancia. Aumentar considerablemente el daño de las flechas de ballesta. Es que no sé si me conviene cuerpo a cuerpo o a distancia. Yo creo que me conviene más a distancia, ¿no? Que no cuerpo a cuerpo. Y después supervivencia. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Se muestran las plantas en el minimapa. Da la posibilidad de recuperar alguna de las flechas disparadas cuando te vayas a estar. Yo es que creo que lo mejor es a distancia, tío. Y de lo que puedo mejorar ahora, concentración al apuntar con un arma a distancia, mueve y apunta a un arma a distancia con mayor precisión, capacidad de continuar un ataque a cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia para infligir un daño enorme. Vamos a hacer esto de la concentración que no tengo ni idea de lo que es. A ver, enséñame qué es esto. Mientras apuntas con L2, pulsa R3 para activar la concentración. El tiempo se regalentizará durante unos instantes, lo que te permitirá realizar disparos más certeros. Se puede aumentar la duración de la concentración con mejores habilidades e inyectores de Nero que se pueden encontrar en los puestos de control de Nero. Vale. Pues acabamos de hacer nuestra primera mejora. Aquí tenemos la moto y con la moto que nos vamos a pirar, ¿no? Derrapes. Mientras aceleras con L2, pulsa círculo para hacer un derrape. Derrapar mientras giras puede ayudarte a tomar las curvas más rápido. Pues es interesante. Perdida la moto. Si has perdido la moto, ya has en el fondo de un lago, por un barranco o en la inmensidad del área de Fairwell y sigues cerca de ella, puedes usar el mapa para recuperarla en una ubicación cercana. Ah, mira. Muy interesante. La moto va a ser nuestro medio de transporte durante todo el juego. ¿Me están indicando por aquí? Vale, sí, sí. Sí, me está bien. Mira, pues el derrape está bien, tío. Voy a buscar vendas esterilizadas, pomada, algo. Sí, claro, vale. Voy a salir a ver si la montaña está despejada. Busser, no, no tienes quemaduras de tercer grado. Quédate y descansa, ¿vale? Yo volveré en cuanto pueda. Supongo... Supongo que... Sí, eso estaba pensando, que se estaba acercando a este y debería haber bajado un poco antes. Muere. Bueno, tío, quería hacerle una eliminación psiquidosa, pero no va a ser posible. Parece que tiene alguno más, ¿eh? Eh, quieto. Quieto. Vamos. Tiene que haber más seguro. Pero de momento con matar a este y que no me vean más. No, no. Aquí es, el puesto de Nero. Buscaré algo para el pedazo de usar. Cerrado. Restaura la corriente de la unidad médica de móvil de Nero. Vale. No, no, ya veo que no. Toche de policía por ahí. Vamos a matar a este. Vale. Es que como cambia de hacerle una sigilosa a tener que combatir, ¿eh? Cambia, cambia bastante. Vamos a coger esto. Pilla. Pilla que todo esto nos va a venir bien. Vamos a currarnos. Y... A ver. Esta es O2X aquí en el mapa. Vale. Puedo registrar a esta gente. Pero esto es algo humano. Y la otra X parece que está dentro. Busca combustible para el generador. No quedan ya en género, ¿no? No, no parece. ¿Aquí hay algo? Como a ver, hay, pero no puedo cogerlo. Ni idea de lo que será. Busca combustible. Pues... ¿Dónde quieres que busque combustible? Esto está a tope, tío. Esto está a tope de chatarra, creo que es eso. ¿Dónde puedo encontrar? Ah. Ahí. ¿Esto no es combustible? La verdad es que no sé ni dónde está el generador. Es que... No sé qué he hecho antes, la verdad. Vale, vale, vale. El generador es este. Vale. Dime que llega. Sí. Eh, suelta. Suelta esto. Voy a entrar aquí un momento. Esto está abierto, a ver si hay algo. Sí, que no sé, ¿no? Y ya, ¿no? No parece que haya nada más. No, no parece que haya nada más. Pues vamos a activar el generador. Venga ya, mamonazo, enciéndete. Venga, mamonazo. Sí. Joder, me los va a echar a todos encima. Altavoces. ¿Dónde coño están, joder? Están arriba. Venga, no. Si dos vendas. Tengo que seguir buscando por esta unidad. Vale, hay que pegar los altavoces, ¿no? Los altavoces se pueden utilizar sin hacer ruido. Ah, vale, claro. También se les podrá pegar un tiro, pero... Si hago esto, como que... Como que va a ser más fácil, ¿no? Si te digo la verdad, me he caído. Quería ver si había una puerta por aquí. Y podía evitarme los zombies. A los engendros. Están por otro lado. Puedo entrar por aquí. No van a entrar, ¿no? No tienen la inteligencia de abrir puertas, ¿no? No, no aparece. De momento que se quedan fuera. Vaya, ¿qué es eso? Inyector de enero. Puedes encontrar inyectores de enero en las unidades médicas móviles dentro de los puestos de control de enero. Úsalos para aumentar de forma permanente tu salud, tu resistencia o tu concentración. ¿Qué es esto de enero? Pues... ¿Un tipo de inyector o algo? ¿Por qué no? Voy a aumentar la resistencia, tío. Vale, ahora tengo... En lugar de 100 de resistencia, 125. Qué mala es la droga. Es buena esa. Pues, a ver, me parece... Me parece muy bueno esto de poder aumentar la salud y la resistencia y tal. La unidad se prepara para seguir. Nos han avisado hace un... Todo lo que hemos hecho aquí es una pérdida de tiempo. Cientos de infectados suben por la autopista desde Fairwell. Son imparables. Los puestos se están cayendo. Vale, ya voy. Usted no ha hecho nada, ¿no? Deberías haberte pirado con dos amigos. Bienvenido a mi mundo, Jero Poyas. Bueno, pues... Me suena el mando. Lo que he hecho ha sido acercar el mando a... Al micro, todo lo que he podido y... No sé cómo se habrá escuchado, pero bueno. Pues, más o menos, ¿no? Te da en cuenta que... Yo que estoy aquí con los caras compuestos, ¿no? Los escucho como si fuese una relación, ¿no? Ya. No se escucha 100% nígido. Imaginaos que ya esté sonando en el mando de la Play y yo lo estoy poniendo en el micrófono. Para que se escuche en el vídeo. Pues, hombre, pues tiene su... Sus posibilidades de que no se escuche bien el tono. A ver. Esta gente está por aquí. Debería pirarme. O por ahí. ¿Puedo marcarlos? Sí, puedo marcarlos. ¿Puedo marcarlos? ¿Puedo marcarlos? Me gustaría matarlos con sigilo. A ver si es posible. No sé, pero yo voy a ir a por la moto. Eso de ZZ, ¿eso qué es? No aparece en el mapa. ¿Es una zona en la que dormir? Es hecho de noche. Es que parece que aquí sí hay ciclo día-noche. Guardar partida de la moto. Para hacer un guardado rápido de la partida de la moto, mantén pulsado triángulo. No funciona cuando estés en combate o durante una misión. Ah, pues está... Está bien sabroso. No, sube, sube. Ah, mira, te pone la solida que tiene y todo. Venga, hasta luego. Yo me voy, ¿eh? Que vaya bien. Sí, sí, que va... Quieto, quieto, quieto. Que vaya bien, que vaya bien. Sí, sí. Venga, hasta luego. Según que había ido, ¿triángulo cruzado? Sí, John. Aquí, Kiko. Cuando llegues a la torre, se han cargado el enlace de radio. Te pagaré por arriba. Ah. Esos hombres, si los conoces, hecha par radio con el crecimiento más o menos. Fue una condición de si es personal. Estaban en mi tentamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, vibrar, asesinar, ¿eh? Bien molestan como yo. Cansados de oír tus mierdas para el aire. Los físicos, piranoicas, corto. Una cosa más. Los mandos se fueron. Parece que robaron algunos fusiles automáticos. Sí, un de sus capítulos. De ahí con un maje de... Gracias por avisar. Sí, está bien avisar, ¿no? De que me tienen armas. Bueno, corto. Es lo que puedas, ¿cómo puedes? Sí. La verdad es que puedo apoyarte un par de hostias, ¿eh? Vámonos. Aquí he visto trapos. Pilla, pilla. Pilla, pilla la botella también. Nos llevamos todos para preparar nuestros cócteles molados. De hecho, lo voy a preparar ya. Diría que tenemos para preparar tres, incluso más. Sí. Vale, pues ahí está. Mira, el celta, el celta era para... Sí, es que... Es la base, ¿no? Digamos. Vamos a traerle las vendas aquí a... Monster, ¿o no? He encontrado esto para tu brazo. ¿Busher? Mierda. ¿Busher? Eh. ¿Qué? Eh. Joder. ¿Cómo no, Dick? Hostia. Oye, deja que te veas abrazado, ¿vale? No, no, puedes. Oye, déjame echarle un ojo. ¡Joder! ¡Joder! Joder. ¡Joder! ¡Dick! Gracias, tío. Me pondré bien, ¿vale? Estaré bien. Pues se han ido por patas, 88%. Esto de 88% o 100%, no sé en qué se basan estos porcentajes. Aguantamos la confianza para el campamento de Copeland y parece que seguimos aumentando en las historias. Bueno, vale. Pues muy bien. شرta, señorita y compañía. Sigue la confianza. Cuatroאלas. Buenas. 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 ¡Gracias!